Hola, buenos días, me llamo Archibald, soy francés y vivo en Costa Rica y hoy les voy a mostrar cómo fabricar ese cuchillo. Este cuchillo es un cuchillo Bowie, un cuchillo de supervivencia. El cuchillo de supervivencia es una herramienta muy conocida. Hay muchas películas en las que se ven cuchillos de supervivencia, como por ejemplo en Rambo. En Rambo no es un cuchillo Bowie, pero es un cuchillo más bien como el Kabar. Parece como un cuchillo de combate del ejército de Estados Unidos. También un otro cuchillo muy conocido es el cuchillo de Predator. Es un cuchillo bastante grande, casi es un bachete. ¿Esto no es un cuchillo? No, esto es un cuchillo. Esto es lo que usamos en Predator. Es solo un poco más grande que el de vos. Y también mi cuchillo preferido de una de mis películas preferidas es el cuchillo de Crocodile Dundee. Es un gran cuchillo y es uno de los cuchillos en películas que yo prefiero. End your wallet. Nick, give him your wallet. ¿Qué por? He's got a knife. ¿Es una knife? Ese cuchillo es muy conocido porque fue usado por un colonel del ejército de Texas que se llamaba James Bowie. Es un nombre muy conocido porque usaba mucho ese cuchillo y participó en la revolución de Texas. Es una persona bastante conocida y es gracias a él que ahora, hoy en día, sigamos conociendo ese cuchillo con el nombre de Cuchillo Bowie. Para hacer ese cuchillo vas a necesitar varias herramientas. Puedes utilizar una meladora con un disco para cortar y un disco para quitar la materia. O también puedes hacerlo simplemente con una cegueta y una buena lima. También necesitas material para hacer el mango. Para el mango yo he hecho con madera. Entonces he usado un cuchillo, una lima para madera, pero puedes hacerlo también en bicarta, en resina, en power cord, en cualquier cosa. Vas a necesitar un material específico para hacer el mango y eso depende de lo que quieras hacer. Vamos a empezar cortando en la platina el tamaño necesario para hacer el cuchillo. Una vez que tenemos la pieza de metal de buen tamaño, vamos a ir haciendo los cortes principales para tener la forma general del cuchillo. La parte más complicada es el mango porque es mucho más pequeña y más fina que el resto del cuchillo. Entonces lo que he hecho yo es que hago un montón de pequeños cortes así, verticales y después con una pinza los quito así y después paso el disco de la meladora para hacerlo más suave. Una vez que tienes la forma general, vamos a ir haciendo el filo. Lo que hay que hacer es que hay que hacer un filo grande. Eso significa que pasamos de muy pequeño a muy grande en una distancia más grande. Porque muchas personas cuando empiezan a hacer cuchillos lo que no saben y lo que hacen mal es que hacen un filo sobre como 5 milímetros y dan un poco de melador así para hacer un angulo pero no corta nada. Una vez que tenemos la parte del cuchillo terminada, vamos a pasar un papel lija y vamos a ir haciendo el mango. Yo fue un poco complicado para mí hacer el mango porque nunca he hecho un mango de cuchillo antes. Entonces lo que he hecho, lo primero es que he tomado madera, he hecho huecos en el mango para ir a poner madera con pegamento de madera. No funcionó porque el pegamento de madera no queda bien sobre el metal. Entonces lo he quitado, lo he intentado con tornillos, con varios tipos de tornillos, remaches, cosas así y nunca funcionó. Entonces fui a ver fabricantes de cuchillos profesionales y para ver ellos que utilizan para hacer el mango. Y para hacer el mango lo que utilizan ellos son dos placas que sean de madera, de bicarta o cualquier cosa con resina epoxi. La resina epoxi, probablemente ya lo has visto en Instagram o cosas así. Cuando los maes hacen una gran mesa y ponen la resina para llenar la mesa, ese tipo de resina se llama resina epoxi. Y es esa resina que voy a utilizar para hacer el mango porque tiene una muy buena resistencia. Pero hay dos tipos de resistencia, la resistencia para separarlo así directamente y eso la resina epoxi es lo mejor. Pero el problema cuando hay una fuerza que se ejerce así, la resina epoxi no tiene tanta fuerza. Entonces hay que poner remaches en las placas de madera y el cuchillo para darle resistencia así. Y entonces simplemente tomas una barra de metal, lo pones en el hueco con la resina y ahí normalmente va a quedar muy fuerte. Música 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 Ahora tienes el cuchillo casi terminado. No, solamente le falta dar la forma al mango, para eso yo utilicé un dremel para poder quitar la materia y hacerle la buena forma, pero lo puedes hacer con una lima de madera simplemente. Y una vez que tienes la forma del mango general, pasas la lija para que sea bien suave y ya tienes tu cuchillo terminado. Poco tiempo después de hacer el cuchillo yo fui a la montaña a hacer un poco de bushcraft y he podido probarlo. Y bueno, es un placer poder trabajar con una herramienta que he hecho yo mismo. Entonces es súper interesante, realmente tiene el peso que quedo, tiene la buena forma en la mano, realmente es perfecto. Lo que he hecho yo con este diseño es que he hecho un mango bastante grande, toda esa parte de aquí no tiene filo, para poder agarrarlo muy lejos así, para poder pegarle a un tronco o algo así. Pero también aquí puedo poner el dedo para poder hacer un trabajo mucho más fino, mucho más preciso. En un próximo video te voy a mostrar como afilar el cuchillo y como fabricar un holster así, un holster en Kitex. El Kitex es un plástico que cuando lo calentas puedes hacer holster para pistola o para cuchillo o cualquier cosa. Suscríbete al canal, dale un like al video, ponga en los comentarios si tienes preguntas, vaya a ver mi Instagram, publico cosas bastante interesantes. Y te digo a una próxima vez en un próximo video. Hasta luego.